Bueno, entonces ya estuvieron las papas, o sea, aquí están, ¿ve? Aquí está el repollito mío, hija puta, dame dos para mi mami, que me acerque, ¿no? Bueno, aquí está el repollito, mire gente. Mira, como lo picamos en la noche, no nos van a estar diciendo que están muy grandes los pedazos. Ajá, porque no mirábamos. Ahí está, y la salsa, ¿dónde está mucha? Ja, hasta que no, tía, jeta. Dame con el repollo. Y ahí está la salsita, ya está rica porque está picosa. Están picocitos los frijoles, están picocitos el repollo y luego la salsa. Las chicas, ahora estamos chiles. Ahí está, mire, ve. Es espesita, ve. Pura salsa, tomate, no lleva pura agua. Nada de agua está por ahí. ¿Colorada? Obvio. Ve, puro tomato. Vamos a comer gracias a esta unidad. Y ahí está gente, ahí está el desayunito, ve. Ahí están las popocitas. Y ahí están las mías. Ahí están las de las cindibes. Ay, muchas gracias, Jaime, bendiciones. Ay, Jaime, bendiciones, gracias por esta popocita, mire. A ver, ¿a quién se les antojan estas popocitas que hayan en Estados Unidos? No las púrpulas. No es envidia, mucha, déjale, claro, no es envidia. De ver las popocitas. Yo ya les dije, no jola porque hulano, venga, no. Escucha, yo eche el azúcar y por qué no está el bote. No, no, no echaron bote, echaron la bolsa. Gracias a la subdirectora y pues... ¿Puedes tomarle la foto? Nosotros me andamos con Margenio. Cabe de tomarle la foto, pues. Ponga el plato así. Algo así. Aquí hay dos cafés servidos. Quítate que huele con cucuzas. ¿Para qué hay que quitar, pues? ¿De todos modos? ¿Para qué hay que quitar, pues? Yo le ponía, le ponía. Ay, Dios mío. No, hombre, me la quemó. Cindy, ¿cómo te sale? ¿Cómo me gusta a mí? A mí. ¿Cómo te sale? Ahí te sale a mí, Wendy. ¿Para una poca rica, o sea? Este, yo de aquí les alabar a la playa. A la playa. O a la playa, usted. Yo quiero ir a la playa, ¿vale? ¿La ECA? Yo también. Ahora, güey. Tiene día de decir que va a ir a la playa. ¿Quiere ir? Yo voy a ir a la barra. Yo a la coña tengo día de decirle que vayamos. ¿De dónde tiene el chayo, va? Wendy. ¿De dónde tiene el chayo, va? 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 y pues están agarrando y también ricas miren ve uh la la este bolado lo que va a estar ¿cuál es una mía chuchita? porque ahora mismo yo creo que yo lo quiero ahí se dan dos bellitos gracias bebé papá me la tan espenicada ya ¿ah? ahorita si va a ir a comer te pusieron en mala boba ¿cuál es una mía chuchita? pero la otra mía le dice ay la que se quiera chula y le dice ¿cuáles son las mías? gracias bebé le dice todos la andan hoy que la quieren acontentar la quieren acontentar este bolado amarillo lo va a tomar José porque le echó repollo al final uno es una van envidiados una de sofía la quieren acontentar gracias vos tenés la culpa vos tenés la culpa y la deca por andarle diciendo pobre y la tiende por andarle diciendo envidiosa la niña no es ni pobre ni envidiosa pobre sí ni envidiosa ni pobre tampoco no puede respetamos el desayuno que nos vamos a comer ya ya si están enojados dejen un ratito le mando mucho gracias a Dios que nos dio un cuidado eso gracias a Dios es que hay de comer hay de comer hay de comer con como se dice hay de comer con la boca cerrada tranquilo y darle gracias a Dios porque porque imagínense imagínense que quien no quien no tal vez quisiera que le regalaran que sea una pupusa o algo y a nosotros nos mandan a regalar y para que estemos peleando no gente no lo estamos peleando imagínense ellos o tal vez son familias que tal vez no tienen para darle comida a sus hijos y están pidiendo a ver cómo hacer y nosotros porque estamos aquí como que somos chuchis gatos dijo mi mamá como los pasteles a mí los pasteles tampoco a mí sin emoción que nada porque como yo solo eso comía desayuno ya donde trabaja ok en la día Carmen no le van a dar café ya de día ah ok no le van a comer ya de día mi mamá ah así como aquel bichito la de la día Carmen en la poza no ya la agarró con un c mire no decíle coña decíle como quien decíle como quien no ya decíle a ella y también no yo no dije humilde po no le dije el nombre como que es ajá le dije yo todo humilde ahí que no la quiero dejar meterse al agua ah todo mundo como que la Claudia la Claudia como la agarramos el día que cayó en ella en el tobogán del pelo encima la caía a José José ha sido un dios yo vi ese video y José que me traba las patas las camisas y yo queriendo salir y no podía salir porque él no me dejaba salir se tardaron un ratito a la hora de salir ajá porque él me trabó la calina ya bien vive la Claudia de la Claudia hola damos vuelta y se produjo me cae aquí engarrotada a la cara encima de mí antes de que hay poca a la tonta de jugarle para ti vale claro como chiquita la lanza ahí para que cayó no como yo dije si como yo dije si me agarro dije yo no es que si la tuya que José va a deslizarse va a deslizarse porque está la teniente hace allá ay que duele la muerte que está que está diablos a ver ahorita no le va a dejar la teniente el que dijo Eka si ahorita ganas de abrazar la teta tenía todo el abrazo Eka de camino un poquito para atrás ya jajaja vaya ratito pero ya vengo que salen de la planta y no de la planta han salido todas de la planta jajaja 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 es que pide es que pide es que está deslizando veneno mire esta Eka 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 es que ya le va a quitar el veneno y le va a poner un simión ya va a ver esta Eka es que le pone en mente jajaja empezó deslizando en Dios y con que la le dice lo venden en el tron jabón de afuera dijo ¿qué? ya hecha el brazo José te va a echar este cafecito me da a ver jajaja jajaja las cosas igualas al vez que llegan a mi caja vámonos tiene jabones espumosos ahí váyanme ay sí sí jajaja 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 yo ando mal ando mal de los nervios y cuando esté que ver así siento que se van a caer las cosas y yo pensé que se iba a caer el café se iba a agarrar y no se cayó jajaja 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 pensé que iba a caer y se cayó pues ella cree que no le pido tanto a caer ella cree que imaginación está allá yo pensé que iba ¿y de quién era el café? jajaja y la cinta iba por detrás la cinta iba por detrás la cinta iba por detrás ni hoy en la mañana ni anoche ni a Carmen ayer en la noche sí pajera es que la sí 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 es cierto ajá 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 sí así hagan de Carmen así hagan no lo que pasa es que después se anda muriendo como le ve el raspón a la Cindy ahí tengo crema yo para los quemados ahí hay la casa porque vos con tu hijo chiquita el último no hayas que hacer no hayas que hacer pero si no hay que hartar las cosas que no las hagan ay ay y la chucha igual así me adora me ama a la madre sí no hay otra ella me ama ya se me ama la sama leeme que la teta dice que yo la traigo contra ella que yo la odio que no sé qué yo bien humilde ¿No se agusa? ¿Qué haces un grito del niño ahí? Número, hay el nunca ¡No, no, no! Dice, tú de la madre un gente ¿Qué malo, acá? Qué malo, ¿eh? ¡Éee! ¿No te está? No, 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 no oído vos que el que ríe de último ríe mejor ¡Aaah! ¡Fuele, Miki! El que supe para arriba en la cara de calle ¡No, no es para nada! Y la Eka de todo el rato como la quiere contentar. Después de que le dijo pobre la quiere contentar. No, eso de que el que le escupo para arriba me cae bien comprobado. Porque ella decía, ay, este Wilber, hijo mío, debería de ser. Así decía Eka. Así decía. ¿Qué dice ahora, mi hija? Irvincito, Urielito, hijos mío, deberían de ser, digo yo. Así te vas a poner la voz también. Y lo peor que va es el último. Yo les fui a dar, ¿verdad? Allá. Ah, que me los traigo para acá. ¿A usted le van a dar allá? Ajá. Le traigo para acá. Le traigo para acá. Y vamos a reír de último. Pero por lo menos allá me voy a dejar pegar porque hay las leyes. Pero aquí te vas a dejar pegar por bicho y ni leyes hay. Y está de acuerdo a que le peguen los hijos. Sí, ajá, espérese. Pero por lo menos allá voy a estar en Estados Unidos para que... No digas, espera, que es un limón. No digas, le voy a decir una cosa. Mira, yo lo que siempre he dicho es que a mí un hijo no me va a gritar como le grita Irvin a la teta o como la niña te grita a vos. Mira, a mí... Yo te voy a decir algo. La mujer es alcahuata, pero el hijo no le anda gritando. No, no, no. Y el niño es un niño, está chiquito, no le van a gritar. No, no, no. No le grita primero, el segundo. Y si fuera chiquito, ella me imagino que lo regañara porque los niños de chiquito se desenderecen. Lo que digo es esto, mire. Yo no le voy a pegar al niño por todo. Por tajana, cabal, por cada cosa. Por tajana, cabal, por cada cosa. Pégale, pégale. Así como ellos me dicen. Lo va a curtir. Ajá, los curten porque después ya, aunque le peguen y le peguen, sigan haciendo las cosas. Pues sí, verdad, y cuando a mí me encoraja, eh, me encoraja y le pego. Estados Unidos con más fresitas, dijo Guitito. No, yo a la que... ¿Le convierto manzana? Sí. Yo no le voy a pegar a mi papi. ¡Eh! Dijo mi papi. A veces la teta. Oye, José, así decía la teta. Y mira ahora con otros hijos, es así de él. Con otros hijos de aportar. No, ya, 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 ya dejemos de cosar. Ya, cosar. No, es que miren, pues no es bueno uno de tíos ponerse a como que uno... Lo que digo es... Yo, ahorita no he parido para andarle dando reata a nadie. Si es necesario, si ellos me faltan el respeto, les doy un poquito en la boca. Es normal. Pero, por ejemplo, hubiera aquel día que me faltó el respeto. El día sí no dice llorar porque le peguen así en la boca, vaya. Ustedes no me van a refaltar el respeto porque yo soy su tía, quiera o no quiera. Es que, ¿sabe qué es lo que tiene Mickey? ¿Más lo que tiene Mickey? Ajá. Dale, que dale, pues. Dale, pero yo tengo deshilatito.